Música La Asociación de Madres y Padres del Colegio Lope de Vega también ha querido sumarse a los actos por el Mes de María. Así, esta mañana, han acompañado a los más pequeños del Centro Educativo desde la Plaza Azcárate hasta la Parroquia del Valle, para realizar una ofrenda a la Virgen. Música Música Un gran número de alumnas y alumnos han acudido hoy al cole para participar en este especial evento, ataviados con trajes típicos flamencos y portando flores blancas, que han ido depositando a los pies del altar por turnos, en ofrenda a Nuestra Señora del Valle. Música Música Los mayores han leído una oración colectiva, pero lo importante era celebrar en convivencia un acto tradicional por el Mes de María, el Mes de las Flores. Música 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 Música